Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta de estar un día más aquí con vosotros y hoy es día martes, 14 de marzo y estoy aquí, son ahora mismo las 11 y media y antes de irme a recoger al peque, pues os voy a enseñar cuál es mi rutina de skin care vale, tengo aquí todos los productitos, que os hice un haul está subido en el canal, os lo dejaré abajo en la cajita de información para que vayáis a verlo directo y hoy pues os voy a enseñar más o menos los pasos que sigo, los productos que utilizo y un producto que me han mandado desde la página YesStyle, que es un tónico que lo estoy probando, lo he estado probando y la verdad que estoy encantada entonces, bueno, me voy a ir lo primero a poner la banda y me voy a lavar la cara me voy a lavar la cara con este limpiador, vale lo primero que hago es limpiarme la cara con este vale, ya estoy por aquí con la cara súper limpita, vale ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar este peeling, vale que esto como no mancha tanto, me lo voy a echar aquí para que lo veáis, vale y es una auténtica pasada, mirad me echo un poquito se nota muchísimo como te limpia en profundidad, o sea, increíble como te quitan las impurezas huele súper bien, súper fresquito o sea, es una sensación súper agradable me voy a enjuagar y vengo bueno, ya tengo la piel limpita y aclarada después de ese peeling, vale es un gel peeling y ahora os voy a enseñar el tónico que me han mandado de YesStyle es de la marca Anua, vale y tiene un 77% de extracto de os lo voy a leer bien porque es bastante difícil no sé si se pronuncia así, pero yo os leo outuinia cordata, un 77% y además tiene 11 ingredientes ecológicos que le dan una certificación EWG estos ingredientes ecológicos lo que hacen es que protegen y calman la piel sensible y además también lo que tiene es que presenta un pH ligeramente ácido para poder regular de esta manera el sebo de la piel entonces lo que yo hago es echo un poquito en un algodoncito, vale un poquito porque siento como que abarca bastante, vale es líquido, sí pero lo siento como denso, vale entonces, o como que eso, como que se extiende bastante bien entonces con un poquito basta, vale este tónico me ha gustado bastante el empezar a probarlo, como veis siempre viene hasta arriba, vale y ya lo llevo utilizando bastante porque lo utilizo por la mañana y por la noche, vale y estoy la verdad que muy encantada probé también en vez de utilizar un algodón a echarlo en las manos y siento que eso, que en las manos como que se expande muchísimo más y sentía que malgastaba producto entonces con un algodoncito es lo ideal echas un poquito, pero un poquito porque de verdad que da para bastante y te queda la piel súper bien, vale además te la deja iluminada os cuento para poder probar este producto y un montón de productos más de manera gratuita lo que podéis hacer es apuntaros al programa de influencers de YesStyle y podéis, además de probar productos participar en campañas ¿cómo lo podéis hacer? registrándoos abajo en el link que os dejo en la cajita de información que os pondré ¿quieres formar parte del programa de influencers? regístrate aquí os dejo el link directo para que podáis acceder y registrar vuestras redes sociales si tenéis seguidores y poder así formar parte de este programa además, si no quieres formar parte del programa pero quieres probar cualquier producto que haya aparecido en este vídeo o que vaya a aparecer pues os dejo un código de descuento lo dejo aquí en pantalla para que podáis tener un pequeño descuento en cualquiera de los productos entonces, este es el tónico que me han mandado de la página YesStyle que como os digo vamos, a mí me ha encantado tanto este producto como todos los que os voy a enseñar los voy a dejar abajo con el link para que vayáis directos a encontrarlo os los voy a poner en orden ¿vale? de la rutina que yo sigo entonces, después del tónico lo que hago es utilizar un serum en este caso utilizo este de por aquí ¿vale? que es nuevo también lo llevo probando unos días lo pongo por aquí y este tiene igual me da la sensación como que abarca mucho entonces lo que hago es lo pongo en las manos y lo aplico lo aplico siempre hacia arriba ¿vale? y pues eso tratando de estirar la piel ¿vale? me falta me falta hacerme con un rodillo de cuarzo rosa o de jade porque tenía uno pero se me rompió entonces pues ahora no lo tengo pero el serum me gusta aplicarlo con ese tipo de rodillos y como veis ya está o sea ya está absorbido no tengo que deslizar más porque se absorbe súper rápido ¿vale? este tiene niacinamida que es un producto que me encanta ¿vale? vale después del serum lo que utilizo es el contorno de ojos ¿vale? que estoy utilizando este Black Snail que mirad que aplicador tiene tiene tres bolitas que si aprieto a ver si lo podéis ver ¿vale? si aprieto sale producto y entonces lo aplico directamente en el ojo y las tres bolitas van girando están fresquitas y hace un efecto muy chulo ¿vale? entonces lo aplico por aquí por el contorno de los ojos y también a veces me lo pongo por aquí ¿vale? siempre hacia arriba este me encanta porque igual el rodillo de jade o de cuarzo rosa lo que haría sería utilizarlo por aquí y con estas tres bolitas como que ya hace esa misma función ¿vale? después del contorno de ojos lo que utilizo es este bálsamo multifunción ¿vale? mirad que es súper chulo es muy famoso en las series coreanas y lo que hago es utilizarlo sobre todo en las líneas de expresión o en las arruguitas tipo estas de por aquí luego esta que me sale aquí ¿vale? entonces lo aplico por aquí por aquí y un poquito debajo del contorno de los ojos ¿vale? este también se puede aplicar en los labios pero ahora estoy utilizando otro que ahora os voy a enseñar después del bálsamo multifunción este de por aquí es la crema esta crema nueva por aquí ¿vale? que tiene un aplicador también muy chulo se abre se gira ¿vale? y aprieto y sale así ¿vale? vale y ahora siempre me equivoco hay que cerrar y luego volver a cerrar ¿vale? me aplico la crema y después de la crema por la noche me echaría la mascarilla de noche y por el día lo que hago es utilizar la crema solar la crema solar que estoy utilizando es esta ¿vale? pero para que se me termine de absorber primero la crema lo que voy a utilizar es el serum de pestañas estoy utilizando este de por aquí de la marca Etude ¿vale? que es igual que la marca de esta crema ¿vale? entonces nada como un rímel lo aplico un poquito porque siento que este cupillón dispensa mucho producto y luego y luego como que voy echando producto con las pestañas ¿vale? este de por aquí y ahora que ya se me ha pues asentado un poquito la crema la crema de sol que he hecho muy poquita porque igual vale como para mucho ¿vale? entonces por aquí la protección solar hay que ir renovándola cada cierto tiempo depende de la protección que tenga ¿vale? yo como voy a ir a por el chico y vuelvo a casa pues no me hace falta llevármelo pero que sepáis que tenéis de esta crema el formato más pequeñito y ahora ya lo único que me queda son los labios que estoy utilizando este de I'm From ¿vale? que es de miel y hidrata mucho muchísimo lo cojo así con la uña porque si no se me queda por abajo y ya está bien ya está o sea que esta ha sido mi rutina actualizada ya os digo que lo único que cambia es que por la noche en vez de utilizar la crema de sol utilizo la mascarilla de noche ¿vale? que también es super buena es de Unique y tenéis un pack de prueba que viene este y un serum un mini serum y es ideal todos los productos los tenéis abajo el link para formar parte del programa de influencers de YesStyle abajo también y podéis probar todos estos productos además el código de descuento para utilizarlo en vuestras compras lo dejo en pantalla espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo un beso enorme bye bye